Este es Córdoba, autódromo Oscar Cavalén. Todo dispuesto ya en los momentos previos para esta reunión de turismo de carretera. Aquí en Córdoba que ha despertado notable expectativa por la presentación de los nuevos automóviles Chevrolet en lucha directa con los Torino, Mac 2, Liebre y Liebre 1,5. No hay ningún auto Ford anotado en la prueba. Ya está todo dispuesto y están entrando también los automóviles estándar para la prueba complementaria. Pocos minutos más y empezará la primera serie. Y así comienza esta jornada, primera prueba para pequeña cilindrada de la categoría estándar. Y así comienza esta jornada. Y así comienza esta jornada. Es una información de Macé Automotores para liberar a la compañía. Otra vez, ruido de motores y ahora sí, turismo de carretera. En la primera serie de las 2 sobre 25 vueltas al circuito, que el ganador se determinará por suma de tiempo. Ubicando los autos en la línea de partida de acuerdo con el resultado de las pruebas de clasificación realizadas ayer. En primera fila, Carlos Pairetti, Carlos Maricovic y Jorge Ternenco. Terkin. Nacif Estefano. Héctor Gnagaschi y Carlos Pacualini, los dos del mismo equipo. Carlos Pairetti. Todo listo, un minuto para alargar la primera serie. ¿Están dispuestos ya? En la última fila de Eduardo Copelo. Ahora sí, ¿largaron? En la última fila de Eduardo Copelo. Krasi Ch sucederá. ¡Gracias! 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 Todo esto otra vez y en la segunda serie recorremos que es el resultado por sumas de tiempo de las dos series. Esta es la segunda y otra vez por el lado de la primera fila, Carlos Pairetti en el medio, Carlos Marinkovic y ahora por el lado de afuera, Eduardo Costello que resultó tercero en la primera serie. ¡Gracias! Ahora sí, todos listos ¡Vos sabes de marcha y largaron! ¡Largaron la serie! ¡Cómplen en canta! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Segundo Pagretti, tercero copelo, pero por suma de tiempo seguramente Pagretti el ganador de la carrera. Aquí hace su entrada en el parque cerrado, el vencedor de la carrera, Carlos Pagretti, con su prototipo construido por Horacio Steven, con motor Chevrolet 250. Notable satisfacción en el rostro de Carlos Pagretti. Gran euforia en el público y en toda la gente que tanto lo quiere a Carlitos Pagretti. No se le hizo el primer día, el de la presentación, que estuvo por hacerse, pero hoy sí, y con una brillantez extraordinaria. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste ahí adentro? Claro, Juan Carlos, antes de todo, dedicar este triunfo. Creo que es un buen triunfo a la memoria de un gran amigo que se fue en uno de estos autos. A la memoria de Oscar Cabalén. Gran amigo. En fin, estoy muy emocionado. Carlitos, reconozco que estás muy emocionado, nosotros también, y que esta victoria, que hacía mucha falta a vos sobre este auto, y mucha falta a quien lo construyó, en quien se inspiró, Horacio Steven, sabemos todos los momentos que ha pasado a raíz de este prototipo. Por eso este momento creo que para Horacio debe ser el más feliz de su vida, y que vos seas el vehículo por el cual él es feliz hoy, más que nunca, que tiene que tener de emoción, lógicamente. Les puedo asegurar que es un gran auto, un auto que no tiene ningún problema. Lo hemos visto andar muy bien, doblando perfectamente, y con una potencia. Se ve que el auto está entero hecho bien, es un auto integral, bien hecho como para ganar hoy en esta categoría tan difícil. Además toda la gente que viene al monto, que hay colegiados en este auto, el presidente Joe Bancho, Bruno, Santobolo, Pochá, Joseph, Del Rio, todos los muchachos que llegan al monto, que tanto han trabajado y tanto han... Es el triunfo de mucha gente, y vos sos el gestor del triunfo definitivo de llevar el auto a la victoria. Te deseo que los triunfos sigan, Carlitos, y hasta siempre. Bueno, me alegro por Carlitos Manicovi, también, que ha llegado, el auto de él es un balazo, anda un poquito más que en mí. Exacto. Y por Luis, que también ha llegado. Gracias, Víctor. Hoy hemos llegado cuatro ejercicios y los cuatro hemos llegado. Es cierto, los cuatro han dado mucha emoción aquí en el circuito a ver Cabalena. Hasta pronto, Pairet. ¡Carlitos! ¡Carlitos! Vamos a Carlos. Espera, 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 que hay un cable, hay un cable acá. Carlitos Manicovi, parece que las cosas le están cambiando, él mismo dice que ahora somos bebés, después que andan bien las cosas. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien, gracias. No, yo decía eso porque... todos querían ayudarme a hablar por la dentro, se ha dicho. Bueno, señor Bebe. Y bueno, anduviste muy bien. Sí, muy bien, estoy muy conforme, el auto perfecto, andan muy, muy bien. Le quiero agradecer y felicitar a Bernardo Pérez, a Flavio González, a toda la gente que trabaja con él. La verdad que ha hecho un gran auto. Y el triunfo está muy próximo, Carlitos. Sí, yo pienso que sí, esta vez no se nos ha dado, lamentablemente. Hay un problemita, la puede ser, pero hay muchas carreras, así que en cualquier otra puede que sea. Además, sabés que anda muy bien todo. Te felicito. Exactamente, gracias a todos ustedes y hasta cualquier momento. Topilo ha realizado hoy una de sus más grandes hazañas en nuestro concepto. No le ha alcanzado para ganar, pero de todas maneras, lo hecho está. De todas maneras, además, culminó una semana, un fin de semana de mucha mala suerte. Bueno, exactamente, felizmente, gracias a la colaboración y al entusiasmo de Toro Muchacho, por estar presente hoy acá, en este magnífico escenario, que es acá, en el circuito Oscar Caballero, en Córdoba. Muy contento, porque han llegado todos, porque está aquí acá presente, por toda esta gente que trabaja muchísimo, para que nosotros podamos venir acá a correr. Ayer han trabajado infinitamente. Sí, eh, tuvimos bastante malas fronterías que contienen los motores. Y trabajamos hasta hoy, durante el momento, ante la gala primera serie, poniendo a la junta el motor, que me dio, para mí, una gran satisfacción. Exactamente. Quiero felicitar a los ganadores, al ganador Pairote, una magnífica gatera, a los preparadores magníficos autos, y a General Motors, porque tiene un motor que anda magníficamente bien. Así es. Y yo estoy muy contento, porque, en fin, los primeros días nos asustamos un poquito, porque los tiempos eran bellos, extraordinarios. Ahora, me hemos acercado bastante, así que creo que, a ver, lo lindo de la carrera, mucha lucha. Así es, todo esto le trae beneficio a la carrera, porque son más peleadas, y el público se divierte más, y ustedes se divierten más también así. Los felicito, y pienso que los triunfos también van a seguir viniendo como está ahora. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.